Y tan es mentira que salió de la ley, salió su mamá, o sea, no se puede ya hacer por la misma base de mentiras porque realmente daña. Si esto hubiera sido en Estados Unidos, sería una demanda, ¿por qué no puedes hacer público algo médico? Pues sí, pues sí, desde que realmente estamos en México y las leyes todavía, se necesita ya legislar y se necesita poner ya un límite a este tipo de periodismo en donde realmente con difamaciones y con suposiciones y con señalamientos falsos, traen de verdad consecuencias bien graves y ya basta, ya hay que poner un alto. Y Geraldine lo dijo muy bien en su Instagram, que ya ustedes, los medios serios, ya basta de darle juego a ese tipo de información porque la gente se lo cree y eso es lo más grave. Entonces, la verdad es que sí, trae consecuencias más cuando hay una familia, más cuando se trata de ese tipo de información que es totalmente absurda y fuera de lugar. Y ya basta, ya hay que tener un respeto. Y de eso se trata también estos talleres. Ya hay una demanda, pero desgraciadamente las leyes van muy lejos y es difícil proceder y yo creo que a lo mejor por eso es la demanda, que a lo mejor por eso es todo, no sé. Yo lo que digo es ya basta de periodismo destructivo y vamos a empezar con un periodismo objetivo, un periodismo a base de fundamentos y a base de pruebas. Decirles precisamente todo eso, que lo que leen y todo lo que pueden llegar a tener acceso a internet y demás, son puros chismes. Y darles evidentemente en el hogar el amor, las bases, el amor, la educación, están muy bien. Ya basta de mentiras, ya basta de meternos en este tipo de cosas. Les agradezco y es parte precisamente de lo que hacemos en esta formación. Respeto, respeto mutuo, respeto como seres humanos. Ya basta de tirarnos, ya basta de tirarnos en todo como quieras. Gracias.